¿Cuántas veces me he referido desde este programa a esas personas que tienen una patología muy incapacitante? Es la artrosis de manos, ven su vida afectada, su día a día muy muy comprometido y también les contaba que existen pues la verdad que muchísimos tratamientos, muchísimas posibilidades para paliar, para paliar, pero yo les he hablado de los guantes de relax, guantic nanotech como un tratamiento muy eficaz pero el más cómodo de todos y esto es fundamental porque un tratamiento funciona como todo en la vida, ¿cuándo? Cuando nos comprometemos, cuando practicamos, cuando realizamos el tratamiento, la artrosis de manos no tiene cura pero no saben lo que pueden aliviar esa patología tan incapacitante con los guantes de relax, guantic nanotech y hoy tengo la fortuna de tener en el programa al responsable máximo de estos guantes de mejora tu vida, él es Adolfo Alvistur, ¿cómo estás Adolfo? Pues encantado de estar de nuevo María José. Qué gustazo iniciar casi temporada porque aunque da igual para la artrosis, ¿verdad? Que sea verano, que sea invierno, que sea otoño o que sea primavera, esta patología actúa igual, ¿no verdad? Sí, a ver, cuando empiece la época del frío es verdad que vamos a encontrarnos con más dolor, ¿no? Porque efectivamente afecta a todo lo que son las articulaciones. Fíjate que has dicho una cosa muy interesante porque normalmente cuando tú te haces, bueno, pues voy a hacer esto, voy a hacer para mejorar esto, otro, claro, al final te acabas cansando, ¿no? Lo que hemos notado con las personas que tienen los guantes es que al contrario, es decir, ¿me lo puedo poner más veces? Claro que sí, te lo puedes poner las veces que quieras. ¿Por qué? Porque es gozoso. No es algo que tengas que hacer que sea un esfuerzo, que al final dices, uff, ahora hacer esto. No, 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 es gozoso. Es gozoso y además que luego, claro, como te está dando todo este tratamiento, la onda corta, la alta frecuencia, el calor, que puedas mover bien las manos, esa vibración, pues lo que haces luego es que cuando tú acabas ese tratamiento, que son nada más que 20 minutos, pues oye, abrir un bote, abrir una persiana. Se nota, ¿verdad? Claro, se nota muchísimo. Entonces es una gozada no solamente darte el tratamiento, que en absoluto digamos que tienes que hacer ningún tipo de esfuerzo, sino que luego durante el día lo pasas muchísimo mejor. Y hay un aspecto que para mí es absolutamente fundamental y es la repetición de un hábito. El éxito está en la repetición de un hábito. Fíjense qué diferencia. Sí, lo que tenemos que hacer es ir a una fisioterapia, que está fenomenal, faltaría más, o utilizar cualquier otro tratamiento que nos lleva tiempo. A de pronto tener en casa nuestros guantes, que yo siempre digo que son como guantes de montaña, como guantes de sierra y que efectivamente es un tratamiento de 20 minutos, pero 20 minutos en casa. Que es que encima puedes estar descansando tranquilamente si te apetece porque oye, también hay que tener 20 minutos para desconectar, ¿no? Pues, ¿por qué no asociar la desconexión con el tratamiento de los guantes de Relax Quantic Nanotex? Pero es que si alguien no quiere perder el tiempo, es que puede realizar alguna actividad ligera. Jugar al tenis no. Pero lo fundamental de este tratamiento tan competitivo es que lo puedes hacer en casa. Lo puedes hacer en casa. Tiene además para poder usar el móvil, ya que estamos siempre con los móviles. No me lo puedo creer. Mira que conozco yo los guantes. Claro, puedes utilizar el móvil, justo está en los lugares para usar el móvil. Porque además es que conviene mover la mano, no tienes que quedarte así quieto, conviene mover la mano. Y bueno, pues la verdad es que fíjate que los datos son verdaderamente curiosos, ¿no? Hay 7 millones de personas con artrosis en España. 7 millones. 7 millones. Pero una de cada tres mayor de 40 años tiene artrosis. Claro, la gente mayor dice, claro, evidentemente, el desgaste. ¿Dónde está el otro porcentaje? Fundamentalmente en mujeres, en periodo menopáusico o posmenopáusico. Tiene todo el sentido. Efectivamente. Y luego en deportistas. Personas que hacen deporte. Desgastan mucho más y, claro, evidentemente se encuentran con este problema anteriormente. Con lo cual, ahí tenemos, digamos, dónde está todas las personas que no son mayores. Porque con el envejecimiento, evidentemente, encontramos este problema. Pero también personas que, bueno, que por ese problema hormonal, en el caso de las mujeres, o ese problema de desgaste rápido, en el caso de los deportistas, pues también es muy necesario que tengan los guantes. Hablábamos de cómo encontrar mejor, además, este tratamiento. Probablemente también, porque nos resulta muy fácil realizarlo cada día, nos resulta fácil comprometernos con el tratamiento. Porque está en casa. Se empiezan a notar los efectos de manera bastante rápida. ¿Qué pueden esperar los telespectadores del Mundo al Rojo? Yo siempre digo que este es un mensaje no solamente para las personas que sufren de artrosis en las manos, que saben cómo se ve su vida afectada. Yo siempre digo que este es un mensaje también para quienes en su círculo tienen a personas muy queridas que sufren esta patología. Quizá ellos pueden ser buenos mensajeros, ¿no? Sí, y también personas que trabajan mucho con las manos. Personas, pues, conductores, músicos, gente que trabaja a nivel de banistas, carpinteros. O sea, gente que trabaja mucho con las manos, evidentemente, las desgastan más. Entonces, es positivo que se lo pongan y que vayan utilizando. Que es como, digamos, igual que tú, una persona que trabaja con el cerebro y con la concentración y necesita descansar, ¿no? Pues esto es lo mismo. Sus manos también necesitan que les demos ese cariño, ¿no? Que es lo que van a hacer los guantes en el momento que tú los pones. Y eres un hombre muy realista. Me consta, hace tiempo que conozco a Adolfo Alvístol. Por cierto, un hombre muy amante de la naturaleza, de los animales, especialmente de los caballos. Algún día tendrás que contarnos la historia, por favor, de los caballos, que a mí me impresiona, me emociona tantísimo. Es un hombre muy realista, pero le voy a pedir que nos diga, si usted accede a los guantes de relax, guante y nanotec, y se compromete con ellos, ¿qué va a empezar a notar? Pues mira, lo primero, claro, depende del grado del dolor. Si tienes un grado de dolor más alto, más vas a notar y muy rápidamente. Solamente poniéndotelos, las personas que les cuesta mover las manos, van a empezar a moverlas mucho mejor, solamente en esa sesión. Porque, claro, como estamos trabajando las articulaciones, vas a notar menos dolor y vas a decir, hombre, esto no lo hacía yo, esto no estiraba yo así los dedos. Entonces, ya para eso es muchísimo, ¿no? Entonces, y cuanto más dolor tengas, más rápidamente vas a notar el efecto de los guantes, ¿no? Hay personas también que no tienen mucho dolor de artrosis, pero ya se van viendo cómo se deforman los huesos, ¿no? Y ahí también actúa. Y ahí también actúa. Con lo cual, es bastante rápido para que veamos un efecto inmediato. Y además, siempre lo decimos, María José, si alguien no lo nota, no le va bien, se devuelve y ya está. Es decir, que no pasa absolutamente nada. Lo que queremos es que todo el mundo que tenga los guantes esté completamente contento y feliz con ellos. 900, 730, 122. 900, 730, 122. Y si no están satisfechos y lo que les contamos aquí consideran que no se ajusta a la verdad, ningún problema, les devuelven el dinero. Mayor garantía, yo no conozco. Adolfo Alvistur, que gozada. Gracias, muchas gracias José por invitarme de nuevo. Para Distrito Televisión y para todos nuestros telespectadores. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy buenas noches. Volvemos, retomamos nuestra actualidad política. Era un mensaje muy importante. Siete millones de personas, Dios mío, sufriendo esta dolencia. Nos íbamos hablando de la designación de Escrivá, que bordea el Tratado de la Unión Europea y que pone en alerta al Banco Central Europeo. Vamos a hacer una rueda de opiniones porque nos espera María Montero para contarnos otro escandalazo. Señores y señoras, sin precedentes. Ahora vamos con ella, venga, luego analizamos el tema de Escrivá que está preparada María Montero. Tremendo lo que ha sucedido en una población de Madrid, muy cerquita del centro de Madrid, en Humanes. Vaya cara dura. Cuéntanos, por favor, María Montero. Buenas noches. ¿Qué tal? Encantada de recibirte, como siempre, a ti y a la sabrosura de tus informaciones. Pues mira, además con última hora que vamos a actualizar aquí en el Mundo al Rojo, pues el Ayuntamiento de Humanos de Madrid, efectivamente, muy cerquita del centro, pues un escandalazo que se ha hecho viral en redes sociales que están que arde, de cara a la siguiente novillada, que yo creo que deberíamos ir todos en pleno ahí, del distrito TV, la novillada que se celebra el próximo 17 de septiembre. Quedaros con la fecha. Bien, ¿qué sucede? Pues que el alcalde, en este caso del Partido Popular, Oscar Lanán, pues abre dos licitaciones, además que firma él en el portal de contrataciones de administración del Estado, a las cuales hemos accedido. Una, por el buzoneo del programa de fiestas, que no tiene empresa adjudicataria, sí ha abierto, pero ya se han repartido los programas de fiestas a cargo de los concejales del Ayuntamiento, del personal municipal, pero tenemos 1.500 euros que se han quedado en el limbo jurídico, puesto que no se ha licitado ninguna empresa y los programas se han repartido, pero la parte es sabrosa, como dices, de la historia. Licitación esta, la que estoy hablando, en total por 75.000 euros. Segunda licitación, la famosa nobillada. 82.000 euros para nobillada, que también está colgada en el portal de contratación del Estado y que se clausura el 4 de septiembre, atención, pero que ya había sido adjudicada a una ganadería, a Jandilla. Y en el programa de fiestas ya ha repartido los buzones, sale la ganadería oficial cuando el concurso sigue abierto hasta hoy, 4 de septiembre. Esto lo puede comprobar cualquier ciudadano entrando, haciendo una simple búsqueda de esta contratación pública. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que contratamos con el ayuntamiento, se ha liado una gordísima a través de esta publicación, y de control aquí en la tele con vosotros, y resulta que desde la alcaldía nos dicen que, bueno, que se hizo una licitación, primero pública, luego en exclusiva con esta ganadería, luego el servicio jurídico, según el ayuntamiento, dice que luego les dijeron que no, que tendría que abrirse, en fin. Última hora. Se reúne hoy, 4 de septiembre, urgentísima vez esta tarde, el Ayuntamiento de Humanos de Madrid, y resuelven que día 5 de septiembre tienen que abrir públicamente la mesa de contratación a los ciudadanos que quieran acudir a la secretaría del Ayuntamiento. Pero voy a otro dato ya muy importante más la parte política. La única concejal de este ayuntamiento que ha dicho, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ha pedido explicaciones públicas a la alcalde del Ayuntamiento, ha sido Maite González de Vox, que es solamente la única concejal que hay de este partido en Humanos de Madrid, mientras que Partido Socialista Callado, Podemos Callado, y la patata caliente la tiene Óscar Lanán del Partido Popular con vecinos por Humanos. Es decir, solamente una persona ha dicho, ¿qué es lo que está pasando? Si hay que denunciarlo, si hay que ir a la Fiscalía, si hay que pedir acciones legales. En fin, que los toros están no villas de este año en Humanos. Desde luego trae cola y todavía estamos por ver qué es lo que va a pasar con esta licitación. Si ha habido presuntas irregularidades, pero hay una cosa clara, las redes sociales están sentenciando esta no villada. ¿Cómo es posible que con fondos públicos de por medio, con cursos abiertos, ya se sepa qué no villada va a ser, qué ganadería, y se hayan repartido a mano por los buzones de los ciudadanos? En fin, lo que no pasa en Humanos no pasa en ningún sitio. Bueno, es fiel reflejo de lo que sucede en España. Es una cacicada detrás de otra, precisamente. Íbamos a hablar de la cacicada del Banco de España y ahora tú nos traes otra cacicada. Es realmente una vergüenza y un auténtico escándalo. María Montero, como siempre, muchas gracias. Una noticia suculenta, una información que nos sitúa ante el país gobernado por golfos en todas las instituciones en las que estamos. Es una vergüenza. Muchísimas gracias, María Montero, con esta información del cierre digital. Un abrazo enorme. Y a ver si mañana te veo, que creo que, te vemos todos, que creo que tienes una información muy suculenta. Pero no haré spoiler. Gracias, compañera. Gracias, buena noche. Muy buenas noches. Qué bárbaro esto. Qué vergüenza. Pero esto lo llevan haciendo mucho tiempo. Esto no es de ahora. Entonces, ¿para qué está la ley de contratos? Para saltársela, pues como se la ha saltado Begoña Gómez. ¿Cómo se la ha saltado? Bueno, pues porque han considerado los políticos que ellos vienen aquí cuando son elegidos, pues para hacer lo que les da la gana y que la norma no les aplica. Que le aplica al pobrecito que tiene una tienda y que tiene que cumplir lo de los impuestos, lo de los seguros sociales, lo de los impuestos también del ayuntamiento, las licencias. Pero para ellos no. Para ellos no. Y me alegro mucho que, bueno, pues en este caso, si hubiera sido otro concejal, me hubiera dado igual. Pero, hombre, es una compañera nuestra que de verdad que nos estamos dejando la piel, María José. Nos estamos dejando la piel como ciudadanos de a pie porque al final nos consideramos ciudadanos de a pie. Estamos haciendo lo que podemos con los medios que tenemos, que son muy poquitos. Y con todo en contra, porque es muy desagradable en un pueblo que luego tus compañeros concejales estén diciendo ¿Y tú qué has hecho? ¿Qué has denunciado? Es durísimo. Es durísimo. Tiene que dar la cara al político ante el pueblo. Entiendo yo. No ante los compañeros políticos. No, no, pero que los pueblos, oye, eso no quiere decir que el ayuntamiento de Madrid no sea así. Pero los pueblos son, es diferente, porque son tus vecinos, tal, cual. Es muy distinto. Ha sido muy valiente la concejal de Vox. Muy valiente. Y, sobre todo, que están haciendo esa rebelión de los ciudadanos. Decir, mira, no, o sea, no te lo vamos a entregar todo. Oye, que os hemos pillado haciendo esto, que seguro que lo han hecho más veces. Seguro que lo han hecho más veces. Ahora les han pillado. Pero si esto se confirma, es un delito como la coda de un pino. No, no, que sí. Esto no está comprobado. Esto no es presuntamente nada. Esto es una realidad. Pues como todo, que lo llevamos a los tribunales, no sé qué. Pero bueno, vamos a ver. Que es que la intervención, el secretario, bueno, que aquí hay muchos implicados, que los procedimientos administrativos tienen mucha gente. Y al final, la laxitud de los procedimientos también vienen de aquellos que los tienen que guardar. Y ha habido mucha gente, y sigue habiendo mucha gente dentro de la profesión de funcionarios que no están haciendo lo que tienen que hacer. Pues antes de pasar a la tira cómica de Sánchez y familia, que ya saben, este JETA, que tiene la cara de decir que tiene un gobierno muy limpio, yo no sé si esto todo está loco. Cacicada enorme, después de que Guillermo Rocafort nos contara, bueno, las instituciones absolutamente prostituidas por este gobierno, el Banco de España, cacicada enorme, se lo contaba la designación de Escriba Bordea al Tratado de la Unión Europea, y pone la alerta al Banco Central Europeo. Se lo comentábamos antes de escuchar esta circunstancia de Humanes, que es fiel reflejo de lo que ocurre en España. Y ahora pasamos la palabra a nuestros invitados, porque el nombramiento del actual ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escriba, como gobernador del Banco de España, pues como decía, Bordea al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Concretamente verán, el artículo 130 de dicho acuerdo deja claro que los gobiernos de los estados miembros se comprometen a no tratar de influir en los miembros de los órganos rectores del Banco Central Europeo y de los bancos centrales nacionales en el ejercicio de sus funciones. Aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez intenta calmar los ánimos, señalando que la independencia del organismo supervisor está garantizada, pese a su designación, tanto en el sector financiero como en la propia institución y en distintos partidos de la oposición, se sospecha, amigos, todo lo contrario, ya que la imposición de su elección da a entender que lo que se persigue es asaltar y tomar el control del mismo para dar directrices y tener influencia sobre sus opiniones y tareas, tal y como apuntan distintas fuentes de Objetiv, el Banco Central Europeo ya se ha puesto en alerta. Como bien explicaba Guillermo Rocafort, y vamos comprobando en los últimos años del sanchismo, está fagocitando, más que saltando las instituciones, está zampando, está colocando además, mira que tendrá gente para enchufar y coloca los que han sido sus ministros, correos, o sea, yo creo que habría que empezar a ver qué no tiene fagocitado ya el sanchismo y sobre todo si esto tiene marcha atrás, si esto se va a poder revertir alguna vez. Yo soy muy pesimista, pero creo que el caso de Escribá, que a mí siempre que le veo, recuerdo esa imagen, si os acordáis, cuando lo explicaba de los fijos discontinuos con la lerda de Yolanda Díez, que daba vergüenza explicar una cosa, que básicamente es que la gente que está en casa, no la voy a contar como parada para tunear las cifras, ese mismo señor, gobernador del Banco de España, méritos por ser tan inepto, parece que estamos en esas. Sin embargo, el hecho de que estemos incumpliendo el tratado de la Unión, que yo creo que sí, directamente, sí lo creo, pero esto a la Unión Europea, a la señora von der Leyen le importa, que va, porque tenemos que entender que España tiene 1,6 billones de deuda, porque hay un Banco Central Europeo que lo está permitiendo. Y es que, esto también para que la gente lo entienda, cuando alguien tiene tal volumen de deuda, eres el siervo de tus acreedores. ¿Quiénes son los acreedores? ¿Quién está ahí en la Unión Europea diciendo, uff, mira, ahora está Pedro Sánchez, que por cierto se lleva muy bien con Úrsula, muy bien, y que junto con el PP, el Partido Socialista es quien ha votado a Úrsula, o sea, están en el equipo. Por eso yo hablo del teatro, y yo que estoy en política me doy cuenta del teatro. Entonces, ¿esto le importa a la Unión Europea? Que va, no le importa nada, o sea, no pensemos que Europa nos va a sacar las castañas del fuego. Las castañas del fuego nos las vamos a sacar nosotros, y con gente como lo de las redes sociales que ha explicado María, donde la gente se ha encendido y se ha dado cuenta de que es que es una vergüenza la contratación. Y yo creo que estamos en un momento donde los ciudadanos sí que tenemos que tomar conciencia de lo que están haciendo con nosotros, y que las instituciones europeas, que los organismos estos que son la coartada para hacer informes, y decir que Pedro Sánchez lo está haciendo muy bien, porque para eso lo quiere, para la campaña de marketing. Pero por hacer un matiz más mundano, así decías, a Europa no le importa, no se endeudemos, os pongo una metáfora, yo cuando trabajé para empresas culturales muy grandes, tenían deuda ayuntamientos con ellas gigantes, y seguía creciendo, y yo preguntaba, ¿pero cómo dejamos que este ayuntamiento, porque interesa, que tienes cogido de los huevos, que te debe mucha pasta alguien poderoso, que tienes agarrado, interesa que España se endeude, que se ha tenido sometidos. Bueno, estoy completamente de acuerdo, pero ¿quiénes acuden a la financiación barata dentro de la Unión Europea? Pues las grandísimas empresas, que luego a constructores que no sean tan grandes se los comerán, porque el mercado es el mercado. Esto, a ver, tenemos que tomar conciencia los ciudadanos que estamos en un momento crítico, no solamente en España, pero crítico en España porque somos españoles, y que vamos a tener que defender nuestra libertad, nuestro dinero, lo que producimos, a nuestros hijos, con uñas y dientes. Pues habrá que mover el trasero, mis queridos amigos, porque sentados en el sofá todo el día, la verdad es que el futuro es realmente pésimo. Abrimos un tiempo para escándalos, escándalos de la familia de Pedro Sánchez, por una parte vamos con ella enseguida, pero vamos también con los escándalos de Ábalos y, en fin, de sus amigas. OpenChip, fíjense, ficha a la pareja de Álvarez, en este caso, tras recibir 111 millones de fondos públicos. Ahora hablaremos de Ábalos también y de la amiguita Jessica, que el gobierno se niega ahora a decirnos la pasta que le han puesto encima de la mesa durante año y medio a la Jessica, a la amiguita de Ábalos. Pero ahora vamos con Álvarez. Gran Lucio Muñoz, cuéntanos en profundidad esta noticia, porque, como diría Jesús Ángel Rojo, esto es de Aurora Boreal. Lucio, bienvenido. Cuéntanos. Buenas noches, María José. Muy buenas noches, Lucio. Un gran placer participar en tu programa. Enorme para nosotros. Sí, pues, en principio, pues, en principio el PSOE se ha convertido, y el gobierno, evidentemente, en una máquina de cometer delitos, puesto que esto podría suponer un delito de fraude en fondos europeos o malversación de caudales públicos, también un delito de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Y, por supuesto, confluyen igualmente o podrían confluir presuntamente, al igual que los delitos anteriores, presuntamente siempre, podrían confluir conflictos de intereses, que yo creo que está muy claro, y, por supuesto, nepotismo o enchufismo, hablando popularmente. Es muy difícil de explicar. Es muy difícil de explicar, sobre todo, basándonos en el perfil de empresa, es difícil explicar cómo han podido conceder 111 millones de euros a una empresa sin facturación en los dos ejercicios anteriores. Me refiero al del año pasado y al de hace dos años, sin facturación. Esa empresa, no sé si será una micropyme o no sé cuántos empleados serán los integrantes de la empresa. Ahora, por supuesto, están aumentando la plantilla con esos 111 millones de euros concedidos desde el Gobierno a través de los fondos europeos Next Generation, pero es difícil de explicar cómo han podido concederse 111 millones de euros a una empresa sin facturación. En cuanto a la contratación de la esposa o pareja, no sé si es esposa o novia o pareja, pareja del señor Álvarez, ministro de Exteriores, pues es igualmente difícil la explicación de la contratación. Tengamos en cuenta que la contratación de esta señora fue en junio de 2024, un mes después de la concesión de 111 millones de euros a OpenShift. Pero eso no es el problema fundamental. Ya se enchufó esta señora, presuntamente, anteriormente. Es decir, a finales de 2023 el Gobierno colocó a esta señora al frente de… Bueno, al frente no, en el Consejo de Administración de Ispasar, representando a Red Celéctrica. Red Celéctrica es una empresa pública, evidentemente, como todos sabemos, y la gestiona el CEPI, es decir, el Gobierno de España. Pero el problema fundamental, desde mi humilde punto de vista, en cuanto a la contratación de esta señora, es la polémica que rodea a su anterior trabajo. Ella trabajó en Huawei, que es una empresa china, trabajó hasta mayo de 2023. Unos meses después la colocó, como he dicho anteriormente, el Gobierno en Ispasar y actualmente la han enchufado, presuntamente, en OpenShift. Como todos sabemos, Huawei es una empresa china vetada en Estados Unidos, vetada en la Unión Europea, liderando este veto a Alemania, vetada en Reino Unido, Australia, Japón. ¿Por qué? Pues porque se le acusa, presuntamente también, aunque yo creo que no es tan presunto esta acusación, no es tan presunta, se le acusa de espionaje, es decir, de trabajar para el Gobierno chino, más concretamente para el Partido Comunista chino. Por tanto, estratégicamente, también debería firmar un contrato esta señora al contratarla como directiva, esta empresa, OpenShift, debería firmar un contrato por el cual se comprometiera a no facilitar ningún dato a sus contactos en China. Estratégicamente, no podemos vetar a ninguna persona para colocarla en una empresa española, pero sí es cierto que en este caso proviene de una empresa vetada en la Unión Europea. Que, por cierto, Alemania ya aconsejó a España que Huawei en España no accediera a datos 5G y España ha hecho caso omiso a esa recomendación. Y, bueno, pues Alemania, que lidera este veto de esta empresa china en Europa, en la Unión Europea, está totalmente en contra de que en España se permita el acceso de los datos 5G por parte de Huawei. Esta señora, la pareja del ministro Álvarez… Teresa Llama. …tuvo que salir de Huawei, porque Huawei es una empresa en decadencia totalmente, puesto que este veto que le impone… Teresa Llama, correcto. Teresa Llama, esta señora, pues evidentemente tuvo que salir de Huawei, concretamente en mayo de 2023, porque esta empresa está totalmente en decadencia. Está perdiendo palantilla, está perdiendo facturación, está perdiendo competitividad, porque evidentemente un veto tan importante como el que se le ha impuesto en medio mundo va a hacer que se haga solo factura o solo tenga éxito con los aliados de China. Y, bueno, pues para… Tenemos que ir terminando, Lucio. …para complementar esta información, María Jorge, si me lo permites, vemos cómo hay un fraude generalizado en los fondos Next Generation por parte del Gobierno de España. No solo la concesión que se le ha concedido a esta empresa, OpenShip, y con lo cual la consecuencia es el escándalo de la contratación de esta señora, de la… De la pareja de José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores. Un auténtico escándalo. Lucio, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, es… Estamos perdiendo el sonido y ya no tenemos tiempo. Muchísimas gracias, Lucio Muñoz, interesantísimo. Desde luego vamos de escándalo en escándalo, vamos a pasar a otro escándalo, pero ¿qué os merece que una empresa se lleve una concesión del Gobierno de 111 millones? Una empresa que no ha facturado nunca, y mire usted, por lo menos en los dos anteriores ejercicios, y mire usted por dónde un mes después llega la pareja del ministro de Exteriores. Oiga, nos están chuleando por todos los sitios, no sé si ustedes lo ven. El perfil del toreo es el mismo, llevamos todo el verano así. Todos tienen que ver con rollo placas solares, ecologismo y gaitas mañaneras, colocan a sus novias, futuras novias, o prenovias, o postnovias, no con un milloncito, de 100 para arriba para que no falte dinero, evidentemente ganan más de lo que puedan robar de todas estas tramas que de su sueldo, pero están riendo de nosotros, nos van a dejar sin bragas. Es que es un atraco. Pues verán ustedes, les hemos comentado en este programa que Jessica, la amiguita del señor Ábalos, obtuvo un puesto público durante un año y medio y estuvo cobrando a cuenta de todos, la Jessy. Bueno, pues el Gobierno ahora se niega a revelar el salario público que cobró esta señora, amiga de Ábalos, en Ineco. En fin. Y viajaba con él, lo pagamos todos. Es que les estamos pagando todo. O sea, es que es de una desvergüenza. O sea, viajaba con él, pero tenía como excedencias, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. No, porque todavía no estaba, por lo visto, yo lo he leído hoy en la prensa, no estaba contratada todavía, pero claro, la tenían que meter en un séquito, pagado con el dinero del presupuesto, y tú tienes que decir que como séquito yo he leído que trabajando en una empresa pública durante un año y medio se escaqueaba todo esto presuntamente y vamos, tenía todos los permisos. O sea, es que es todo tan austeno, es una vergüenza. Ellos han venido aquí a robarnos. Estos han utilizado un sistema político que tenemos nosotros establecido constitucionalmente y lo han utilizado, bueno, pues para trincar y para llevárselo crudo. Y para colocar a las amantes, para llevar a los negocios a los amigos, para asaltar el presupuesto. Pero de cosas asustantes. O sea, es brutal. O sea, yo de verdad que es como si estuviéramos en una república bananera. Pero Arantxa, en pandemia de putas y en el Ramsés, si no ha pasado nada, no sé, van a subir el listón, no ha pasado nada ante lo más grave. No, no, y Pedro Sánchez no da un paso atrás. O sea, tú dices, no, no, o sea, cuanto más golfo es. Pero ¿por qué van a pasar atrás? El escenario, al tío lo pone. O sea, es que están poniendo a todos los golfos. O sea, es que el currículum debe ser ser golfo. Porque es que si no, no, trabajar para los demás no. La misma fundación, la Caixa, que patrocinó la cátedra de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, también impulsó el programa de óperas del hermanísimo. Las declaraciones en sede judicial de los patrocinadores de la cátedra de la mujer del presidente del gobierno han aportado información relevante. Fue ella quien contactó con los directivos de Reales Seguros y la fundación La Caixa para conseguir su apoyo económico, es decir, sus fondos. Y lo hizo dando por hecho que la cátedra salía. Se va a hacer la cátedra, les dijo. El caso es que esta fundación también impulsó las óperas, el ciclo de óperas del presidente del gobierno. ¿No les parece extraño? Yo no creo en las casualidades, por supuesto que no. Es una trama la que tienen absorpiendo todo, la Caixa, las universidades. Y de verdad que qué poquita vergüenza. Y pobre de la gente que se ha matriculado en el máster de Begoña Gómez. Bueno, habría que saber quién se ha matriculado porque yo me temo que muchos de las matrículas eran de las propias empresas con las que, en fin, hay que entender que también había empresas que les apetecía tener relaciones con Begoña Gómez porque era una facilona, y lo estoy diciendo en el tema empresarial. Facilona me refiero, te acercas y entonces luego tienes un contacto con los gobiernos. Para eso era la señora de que se dedicaba a explicarle a los emprendedores y empresarios cómo conseguir fondos públicos. Qué escándalo. Miren, la jueza Baraja citar a Reyes Maroto por modificar 217 millones en favor de globalía mientras Begoña Gómez se reunía con su cúpula. Hay dudas que por qué el juez lo duda. ¿Qué duda le cambia? No, no, no. A ver, esto es contratación pública. Y entonces, si dentro de los contratos y las licitaciones están previstas las modificaciones con una serie de requisitos, lo que tendrá que ver el juez es analizar si esas modificaciones se han hecho conforme a la licitación y al contrato, porque esto está regulado por la ley de contratos. Entonces, eso, yo en estas cosas soy prudente. O sea, primero, me gustaría ver, por ejemplo, si yo lo tuviera que mirar, miraría el expediente, miraría las condiciones, si realmente cabría la modificación, si no, las prórrogas, y si se cumplían los criterios que marcan la ley de contratos. Vale, yo lo he visto, soy imprudente y os cuento por qué. En obra, os explico, trabajo mucho para ayuntamientos. Si, por ejemplo, hay una reforma de, bueno, ya no se hacen polideportivos, de placas solares de 5 millones de euros y se puede dar un máximo de 200.000, lo fragmentan y ya está. No, bueno, eso es... No, 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 digo que no se haga. Digo que eso es una ilegalidad como la Copa del Pino. Pues está bien en pinta de parecido. Pero esto no. Esto es una modificación de contrato en unas prórrogas y no es una obra. Esto es un contrato de agencias de viajes y tal. Eso, sí, pero que, a ver, las modificaciones de los contratos están tasadas por la ley. Pero si salta la ley a la torera. Bien, pero que por eso hay que mirarlo. Pero que yo antes de ver un expediente, yo no me atrevo a decir si está bien. Por eso hay que mirarlo. Y yo lo miraría. Miren, los tres contratos de Begoña Gómez les vamos a contar a un ex alto cargo del gobierno. La Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil investiga, desde el pasado viernes, se lo hemos contado, los tres contratos menores que la cátedra de Begoña Gómez adjudicó en 2021, sin concurso público, por cerca de 13.000 euros, a la consultora Planer Media, ahora Alabra, que colaboró en el primer Congreso de Transformación Social Competitiva, organizada por la Universidad Complutense de Madrid. Planer Media fichó entre junio de 2020 y septiembre de 2021 la economista Isabel Garra como consejera del Comité de Estrategia. Según el testigo que ha presentado un testimonio por escrito ante la UCO y al que ha tenido acceso Moncloa, Isabel Garro Hernández estuvo 14 años al frente de la red española del Pacto Mundial de Naciones Unidas como directora general, hasta que fue designada en agosto de 2018 con la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo Asesora Especial del Alto Comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de España, ejerciendo dicho cargo hasta el 27 de enero de 2020. En 2020, Isabel Garro, ya fuera del alto comisionado e incorporada a la empresa privada, registró a su nombre un dominio web 3a4b.es. Un mes más tarde, esta mujer solicitó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro de la marca 3a4b en la fecha de la resolución administrativa de concesión de la referida marca es del 3 de marzo de 2021. Esto nos ha quedado enlazado sin quererlo, es lo que hablábamos prácticamente antes, sin quererlo. Todo lo disfrazan de Ecosostenible, de Agenda 2030, de todo el culebrón. A ver, esto ha sido esta cosa que se han inventado para saquearnos y ya está. Y en cuanto a lo de las contrataciones, pues me gustaría ver también cómo está sustancial la noticia también, porque Begoña Gómez no es nadie para contratar. Es que el órgano de contratación en una entidad pública, como es la Complutense, está definido y tiene que estar publicado. En este caso es una competencia del rector que puede delegar en ciertas personas, que son muy pocas. Entonces ella no era nadie para contratar. ¿Y dónde está todo el procedimiento? ¿Dónde están las firmas de todos aquellos que hayan permitido que esto se haya pagado en caso de que la contratación haya sido irregular? Que tiene pinta de que puede serlo. Y un matiz más, si ubicas una obra de 100.000 euros, que a la persona le cuesta 80.000 y gana 20.000, el señor que ejecuta la obra, 10.000 para impuestos, pero si te dan 13.000, por no hacer nada como es esto, por asesorar, eso te va limpitos. Bueno, estas cosas tienen pinta de, bueno, pues yo te lo pago. Yo te pago un favor y ya está. Y tiene pinta, pero bueno, yo no, eso, a ver, yo no lo puedo constatar. Lo que sí que me gustaría es saber, ¿cómo hizo la contratación? ¿La hizo por teléfono también? Y si la hizo por teléfono a alguien que no tiene capacidad para contratar, porque está usurpando las competencias del órgano de contratación de la Complutense, es que es tan grave, es tan grave todo. Pero es muy mal pensada, sería en una sauna seguramente de la de su padre. Probablemente, no quiero que nos marchemos al tiempo dedicado a Venezuela y también les vamos a contar sobre el tema Pegasus sin hablar de inmigración. Sánchez ha pulverizado su récord de inmigración el verano con más pateras de la historia y casi 13.000 ilegales. Esta madrugada llegaban a cientos menores nuevamente a las Islas Clavijo. Lleva al Parlamento Europeo la emergencia migratoria en Canarias y Frontex pide intervenir. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, eleva a Europa la crisis migratoria. A través de una carta ha solicitado comparecer ante el Parlamento Europeo para exponer a los eurodiputados la situación límite y de emergencia que vive Canarias y reclamar el apoyo inmediato de la Unión Europea para buscar una solución que también afecta a los casi 5.500 niños y niñas no acompañadas que han llegado a las islas. Bueno, yo añado que niños y niñas como armarios que de niños y niñas tienen lo que yo de esquemal. Su objetivo es transmitir de primera mano a los parlamentos europeos la situación de emergencia a la que se encuentra Canarias al enfrentarse en solitario a la mayor crisis migratoria de nuestra historia. El presidente del Ejecutivo le tomó el pelo, se hizo la foto y le dejó tirado como es habitual. A mí aún así me pone malo, clavijo y os explico por qué. Me pone de los nervios el presidente de Ceuta, que no el de Melilla, que es diferente de Juanjo Inbroda a Vivas, porque lo que están diciendo es que tienen un problema. Están saturados, no pueden con más, vamos a diluir el problema. Hombre, por Dios, si tienes un problema no nos lo repartas porque llegará un momento en que entrará todo África, en toda Europa y lo que pasa en Canarias hoy pasará en toda Europa. ¿Crees que Europa, los parlamentarios de Europa van a tomar en consideración que este individuo eleve la protesta o eleve la situación? Bueno, los parlamentarios, aquellos que somos patriotas o partidos que estamos identificados como patriotas y que estamos en contra de la inmigración ilegal y la invasión que estamos teniendo. Pero con todas sus letras. O sea, la gente no es tonta. Yo no creo que los que estén allí, los eurodiputados, los del PSOE, los del PP, que todos dicen pobrecitos y tal. Esto, señores, es una invasión y nos quieren sustituir. O sea, por un lado nos están diciendo que no tengamos hijos y nos ponen todas las trabas para tener hijos, pero eso sí, todos aquellos que vienen aquí con culturas ajenas que no comparten nuestra forma de vivir. Ellos sí tienen facilidades para tener hijos, para tener subsidios, para tener casa, para tener un montón de cosas que no tienen derecho los españoles. Y esto no es casualidad. Y claro, se está haciendo una defensa feroz por parte de unos partidos que nos está echando ultraderecha. No, no, Vox es el único partido. Somos ciudadanos, ciudadanos normales que nos estamos dando cuenta de las cosas que están pasando. Pero sería malo que Europa le haga caso a Clavijo, porque ya no es el problema. Volviendo a Clavijo. A ver, Coalición Canaria. Es que es un teatro todo. Coalición Canaria. ¿Quién soportó? ¿Quién dio su voto? A la moción de censura. Pero claro, pero vamos a ver. Pero alguien de verdad pensaba que Pedro Sánchez era un tío honrado de los que le han votado en el Congreso. No, es alguien que oye, pues algo habrá ganado ese señor o esa señora que están de diputada. Algo habrá ganado para vender a sus ciudadanos, en este caso los canales. La situación es inasumible, es de emergencia nacional. El presidente del gobierno hace caso omiso. Como bien decía Arantxa Cabello, pues bueno, vienen a espolear las arcas públicas de un estado que no podemos seguir financiando porque nuestro dinero no va donde tiene que ir a los menores no acompañados que los mantenga Mohamed VI. Por cierto, la cosa de las paguitas antes de irnos. ¿Saben que el sicario que disparó Alejo Vidal Cuadras cobraba un subsidio de 500 euros al mes en Francia? Ahí lo dejo. Volvemos enseguida con el caso Pegasus y como siempre con toda la información sobre Venezuela que viene hoy candente. Esa información que ustedes necesitan conocer y que nosotros queremos ofrecerles. Gracias. 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 Volseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Volseguridad con el mundo al rojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.